Música Nos conocemos y estoy viendo que estuvieron aquí cuando vieron a la bella que estuvo con nosotros en octubre, lo cual es genial lo que significa que vamos creciendo en comunidad y lo que vamos a hacer hoy es repetir una dinámica que empezamos a hacer el mes pasado y que funciona muy bien como ya han dicho Sergio y Manuel desde la innovadora lo que queremos crear es un ecosistema de innovación social desde el sur y para ello creemos que la comunidad es fundamental y además lo más importante además es el apoyo de los miembros de la comunidad a los miembros de la comunidad entonces vamos a dar la palabra, vamos a abrir para dos o tres proyectos que tengáis un reto o una necesidad que queráis compartir y entre todos a ver si podemos ayudar ya tenemos uno que es Radiopoli si hay por ahí algún voluntario que quiera contar su proyecto que quiera contar alguna duda, alguna dificultad que tenga ahora es la oportunidad de salir el mes pasado funcionó muy bien y yo creo que es una oportunidad única de encontrar recursos y de compartir entre nosotros pero siempre hago buen uso del bar y es como si hubiera ido muchas veces en primer lugar agradecer a tanto a Sergio como a Ginés este espacio que han creado para que nos juntemos todos yo creo que una iniciativa hay más gente y espero que hayas creado el espacio este que es tremendamente interesante luego a Juan José sobre su intervención que ha hecho bueno os voy a contar un poco lo que he encontrado con este instituto de emprendimiento de casualidad porque yo he estado con otra historia y hace tres semanas a raíz de una protesta dentro del colegio de Caminos surgió la idea de crear la cooperativa de ingenieros de Caminos el campo de ingenieros de Caminos es muy personalista y no tiene nada que ver con cooperativas pero iniciamos por casualidad a raíz de una conversación en diálogo y hace dos semanas pensamos en montar esta cooperativa de ingenieros de Caminos y en dos semanas se nos han apuntado 120 ingenieros ¿qué es lo que pretendemos hacer? lo que pretendemos es es en contraposición a la empresa que busca la generación de beneficios para repartir entre los accionistas la creación de un espacio de trabajo cuyo beneficio es simplemente el trabajo de la gente a la que pertenece a esta cooperativa nada más empezar nos hemos encontrado con las ventajas que tiene este modelo económico y es que primero hace un filtro natural que la gente que está interesada en trabajar desinteresadamente al principio entra en el proyecto los que se esperan encontrar algo hecho no entran o sea que al principio cuentas con gente que es proactiva y está interesada en que algo funcione por el colectivo y luego nos hemos definido unos objetivos nos hemos dividido en varios grupos de trabajo tengo que reconocer que la experiencia que algunos hemos tenido en foros como el 15M o el 25S nos han aportado de positivo aunque haya sido únicamente en la gestión de la virtualidad o sea en tener reuniones vía MAMBLE o reunirse virtualmente o moderar o crear espacio de trabajo común en TITANPA en documentos compartidos esa experiencia ha sido tremendamente positiva y nada ahora estamos al contrario que experiencias que llevan mucho tiempo nosotros estamos en el puro más absoluto inicio de la cuestión tengo que decir que la gente está trabajando de forma muy animada hemos creado una red internacional en dos semanas sorprendente pero tenemos ya conexiones en Qatar Guinea Ecuatorial Perú Colombia Estados Unidos y seguro que me dejo algún sitio más y bueno yo quería aprovechar este espacio porque la pretensión que tenemos como cooperativa de ingenieros de caminos es ser un poco más pluridisciplinar que puramente de ingenieros de caminos queremos que haya gente que tenga otras especialidades que crea que tenga algo que aportar se apunte nos podéis localizar por los grupos de LinkedIn en LinkedIn buscáis cooperativa de ingenieros de caminos en LinkedIn ¿qué tipo de perfiles estáis buscando? en realidad el que piense que tiene algo que aportar por ejemplo periodismo puede aportar difusión gente que sepa de administración no van a hacer falta gente que haga temas de administración de eliminación arquitectura técnica arquitectura ingeniería industrial en fin hay varios perfiles que pueden pensar que pueden aportar algo a este iniciativo yo sé que va a funcionar porque si en dos semanas hay 120 tíos dispuestos a trabajar gratis es una cosa que va a salir segura y os animo a participar a apuntaros la única cosa que tenéis que recordar aparte del sitio web que podéis o sea de buscarnos por LinkedIn para participar en los foros acordaros de esta dirección de internet equipo.civil de ingeniería civil equipo.civil.coop de cooperativa ahí tenéis toda la información que podéis necesitar para incorporaros al proyecto y no os preocupéis que ya habrá alguien que os sepa encajar en algún sitio vais a trabajar gratis con expectativa con expectativa de beneficio futuro hay cosas muy sorprendentes como que oye que funcionamos por una persona a un voto y que no tenemos ánimo de lucro sino simplemente proveer empleo a aquellas personas que se unen a nosotros así que en resumidas cuentas os animo a que entréis en equipo.civil.coop y os apuntéis ahí tenéis toda la información y ¿qué obstáculos habéis encontrado? ¿qué problema tenéis? ¿y la clientela de los ingenieros términos? bueno, la clientela la clientela en España sí, sí, sí aunque sí se han mostrado curiosamente los colegios son instituciones absolutas y tremendamente arcaicas que funcionan por selección no natural me refiero yo tengo influencia yo te monto el colegio yo te compro te compro una cuota para organizar torneos de padel y no interesa nada el desarrollo de tu profesión entonces a raíz de ver que nos estamos dando cuenta que se está movilizando más la profesión de fuera del del colegio se cree esta vez los clientes son principalmente o serán principalmente internacionales vamos a en realidad nosotros en la feria son gobiernos en carretera claro son proyectos de ingeniería dirección de obra project management project finance luego hay un tema que es crowdfunding pero crowdfunding no de pelas sino de personal o sea tú tienes una idea de negocio que es un proyecto que quieres llevar a cabo tú lo planteas dentro de la cooperativa de ingenieros hay gente que trabaja a débito para sacar esa idea adelante y luego si hay beneficio en esa propuesta se reparte la ingeniería es muy cara entonces contar con una herramienta si tú tienes una idea que te digo yo quiero montar placas soleras sobre la industria de mi tío pues tú tienes una idea técnicos que son capaces de hacer tu proyecto quiero hacer un mini salto hidráulico si necesitas una inversión inicial pues tú planteas ¿cuánto lo vayas? eso es una de las aparejadoras ¿cuánto lo vayas? ¿cuánto lo vayas? bien se puede quedarlo bien se puede quedarlo bien pero nosotros hablamos de hacer grandes proyectos de infraestructura empezando por por lo pequeño entonces lo del crowdfunding de personas es una cosa innovadora yo al menos no me la he encontrado o sea tú planteas por ejemplo un mini salto hidráulico en Perú la gente te hace gratis el proyecto tú lo tienes todo empaquetado y precioso lo presentas a un fondo de inversión que hay en energía renovable y dicen oye pues venga está todo montado lo único que tengo que hacer es hacer un fin de ese bolso para sacar la idea adelante en dos semanas ya tenemos oportunidades de negocio y la verdad es que estamos muy muy contentos y os digo ¿y qué problema nos estamos encontrando? pues el problema que nos estamos encontrando es que probablemente no hay no hay el problema principal es el mindset de la gente de los ingenieros de caminos de género porque son son muy personalistas muy competitivos muy individualistas entonces cambiar ese mindset es difícil porque si le dicen ¿qué es lo que estás buscando? por ejemplo ya tenemos algunos colegios de marcaciones que están intentando entrar hoy nos hemos reunido con el colegio con el colegio de caminos de de Valencia y lo primero que nos han planteado es oye ¿por qué en lugar de hacer una cooperativa no montar una ASL es que me ha faltado el que me ha faltado es que te entiendo tan de la de mano me ha dicho oye mira es que esto no busca el beneficio empresarial lo que busca es el beneficio personal de la empleabilidad de los de los que luego se crea si se pueden crear spin-off que son empresas que salen de esa cooperativa que deciden porque se han conocido dentro montar un negocio por su cuenta que funcione como una ASL fenomenal porque al fin y al cabo el objetivo de la cooperativa es la creación de empleo o sea es como un punto de encuentro de un colectivo que ahora mismo la verdad es que está todo nada más equipo.civil.civil gracias. aplausos